¡Oye! Las manos arriba y los hombres llegan por detrás Saltando ee-oh, viciando ee-oh Saltando ee-oh, viciando ee-oh Mueve la nalguilla, muévete bien rico Se me está parando el corazoncito Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Saltando ee-oh, viciando ee-oh Saltando ee-oh, viciando ee-oh Mueve la nalguilla, muévete bien rico Se me está parando el corazoncito Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Saltando ee-oh, viciando ee-oh Saltando ee-oh, viciando ee-oh Mueve la nalguilla, muévete bien rico Se me está parando el corazoncito Y así se vela con Grupo Reforma Delgado de las mujeres las manos arriba y los hombres llegan por detrás Mueve la nalguilla, muévete bien rico Elano, muévete bien rico Gracias.